El convenio establece las bases de colaboración y coordinación para llevar a cabo actividades conjuntas en materia académica, programas, cursos, seminarios, conferencias, diplomados entre Unipol y municipio. Al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública le corresponde trabajar en dos de estas vertientes en el tema de la formación inicial de los aspirantes, tema que ya se viene dando.